bien señores como están puta el vídeo como estamos yo soy el corto de soy así y nos encontramos en huehuetenango en exactamente no salguía pero ando perdidísimo en este lugar ha sufrido templadísimo paloma quiero que tomes aquí en el fondo estamos en medio de la nada muchos de los fans me dijeron visita ve a comer la carne de cordero y me mencionaron el restaurante amparito el mejor lugar para comer cordero así que vamos me gusta la estructura es toda de piedra no sé si habéis que todo lo que está ahí no sé si te voy a lavar las manos porque está ya me echa el corte dice costilla de cordero pinchos mixtos churrascos filete de pechuga caldo de carnero caldo de cuentos estofado de cordero que pidió usted yo yo pedí huevos huevos por ejemplo en mi país el churrasco de res es relativamente caro y aquí está barato porque usted vive en la suiza de américa de américa pequeño detalle aquí en estos países que se llama tercer mundo el churrasco y el filé el estofado de cordero se ve interesante también no pero la costilla de cordero bueno bueno yo creo que vamos a pedir varios para probar varias partes bueno no vamos a hablar con ella yo había perdido una cosilla de cordero vos ya viste más o menos que pedí el otro que querés probar y lo compartimos un churrasco de cordero pedí uno y uno y un estofado de cordero también ese es como un recado bueno un recado un recado que recado por ejemplo nosotros el pepian esto es un recado es como una pasta una pasta así espesa hola ah me da un una costilla de cordero de barbacoa si o sea puede solo sin barbacoa asada asada o la barbacoa aparte si miren la cocina de leña allá al fondo bueno quiero mostrarles un poco del los detalles la decoración de este lugar es bastante bonita si ustedes se fijan todo tiene detalles de piedras ah y falta un espacio más grande por allá creo que nos toca apagar ahorita seguimos después señores prácticamente acá tenemos una un mercado de artesanía donde usted puede comprar mientras espera la comida vamos a intentar que nos den acceso a la cocina así que miren qué belleza eh lo mejor aquí aquí pues el cordero prácticamente es una producción local de esta área de la región de los cuchumatanes del altiplano entonces muchas familias a nivel local o pequeño digamos tienen una pequeña producción tiene sus rebaños de 20 40 50 ovejas y es una es parte de la dieta de acá del área de los cuchumatanes parte de Chiantla y Todos Santos esas son las dos áreas los dos municipios que tienen más por eso es que el cordero prácticamente porque a diferencia de El Salvador creo que los precios son bastante accesibles porque el cordero por lo menos hay un plato de cordero de 5 dólares de 5 dólares de 5 dólares él viene del baño entonces la verdad pues no no podemos contar con él ahorita y su opinión vamos a seguir nos van a dar acceso a la cocina para ver cómo funciona aquí el gran maestro de las artes matemáticas filósofo antropólogo y filósofo y sexólogo mi amigo dice que aquí el cordero lo tienen como la gallina en otros lados sí prácticamente es gallina digamos es cordero cuando vas a una casa normalmente te pueden ofrecer sí cordero asado o caldo es prácticamente es prácticamente algo muy común de la dieta de esta parte del antiplano de cuchumatanes un corderito todos los días algo de tener para que te de fuerza y nosotros allá comiendo solo huevo con un puño de cosas que le meten ahí por eso usted se hizo culero mire ah era por eso vean lo que nos venimos a dar cuenta aquí en Guatemala jarritas de barro es esto jarritas de barro jarritas de barro guache que rica es que todo es bien artesanal vea qué rico pero ahorita mismo mero 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 y el chocolate también mostramos de canela y le damos la recomendación para venir acá hombre se ve esto espectacular creo que es una de las mejores cocinas que he visto en mi vida en serio es súper auténtica los rasgos de cordero lo servimos de esta forma le acompañamos con una tortilla con queso con su delicioso elote este es el churrasco de cordero qué rico se ve increíble de verdad este ingrediente que lleva esta cuestión esta es la barbacoa primero es asado a la parrilla como puede ver en la parrilla las vamos a meter a la parrilla son asadas en la parrilla a fuego de brasa después de ser asadas son sumergidas en salsa después pasan para acá después son bañadas en salsa la barbacoa si ando bañadas en salsa la barbacoa son servidas ya en esta forma wow se ve increíble que belleza estas son las cocinas a la barbacoa una de las mejores cocinas que he visto en mi vida se lo prometo le acompaña su tortilla con queso son preparados en salsa la barbacoa son preparados en salsa la barbacoa los pinchos están preparados por tres carnes como puede ver pollo carne de res carne de cordero Y también son asados A la parrilla Son asados a la parrilla Después de un momento de ser asados Son bañados en la salsa de la barbacoa Los bañamos en la salsa de la barbacoa Siendo bañados en la salsa Se ponen a la parrilla Para que sea más conservada la salsa Igual son servidos En el plato Le acompaña su tortilla con queso Su elote Una papa Estos son los pinchos Que delicioso se ve en el rato Caldo de carnero Caldo de carnero Caldo de carnero Solo se come aquí en el comedor Amparito Que es nuestro delicioso caldo preparado aquí en el Amparito Esta es de la región Esa es la especialidad Esa es la especialidad Esa es la especialidad Esa es la especialidad El comedor Amparito Compañado con sus verduras Que papota Es la papa de la región Caldo de carnero Que delicioso Este es nuestro caldo de carnero Este es nuestro caldo de cuentos También solo se encuentra aquí en el comedor Amparito En este lugar usted va a encontrar el delicioso caldo de cuentos ¿Qué es el cuento? Son las lísceras del cordero Con sus liñones Y sus carnitas en cuadritos Este encargo es muy delicioso Este está acompañado Con su cebolla Su cilantro Y este es nuestro caldo de cuentos Buenísimo ¿Y todos estos son los ingredientes que ocupan? Estos son los ingredientes que se ocupan Como el pepino El tomate La zanahoria Eso es lo que le incluyen las ensaladas Todos estos son los ingredientes que utilizamos Para degustar todos los platos Todo se ve de primera usted ¡Uf! ¡Qué hermoso! Sí, qué bonito Todo está perfectamente ordenado Sí ¡Wow! También tenemos nuestro estofado de cordero ¿Estofado de cordero? Estofado de cordero Se acompaña con su deliciosa rosa Y el estofado de cordero es muy delicioso ¡Uy! ¡Se mira delicioso! Este es nuestro estofado de cordero ¡Qué belleza! Es muy delicioso también Bueno señores, esto y más ustedes pueden encontrar En este lugar En la región que está ubicada por los cuchumatanes Cuchumatanes, cabal Miren, los dejo con estas imágenes señores Creo que en todos los lugares que me he ido a meter Esta es la cocina tan perfecta Todo sumamente ordenado En sus ollas de barro Y todo perfectamente en los ingredientes La verdad, un sueño Gracias de verdad por lo que han hecho con nosotros Aquí los esperamos siempre para cualquier evento Por cualquier tipo de turismo que ustedes desean Aquí nosotros los esperamos con los brazos abiertos Y con los platos que aquí les hemos presentado ¡Uf! Le vamos a meterle ahorita a terror esto Solo aquí, ¿verdad? Solo aquí en un comedor Amparito Usted encuentra estos deliciosos platillos Estas tortillas que nos han ofrecido estos cracks Prácticamente son unas tortillas parecidas a las de El Salvador Pero vienen con un quesito ¡Uf! Le vamos a ver Las que le llaman la sencilla Que solo tienen una tortilla ¡Ay! Está bueno, está bueno ¿Puedo ver que está rico? Qué rico muchachos Mi camisa lo confirma Viene caliente Miren qué belleza Últimamente yo no sé por qué Ando probando todo el picante Que yo me atraviesa Se han fijado en otros videos Que yo no mucho le hago al picante Pero hoy sí le he entrado A uno habanero que estaba ahí Le entré Cuando Demon Siempre necesito una buena enchilada Para quedar quieto Por meses Pero WTF ¿Qué clase de cerdo es? Está rico Está rico Está rico Estábamos viendo que Huehuetenango Estábamos haciendo el comentario Que es grandísimo ¿Verdad? Y tenemos al experto acá Bueno, aquí nuestro Pero hable fuerte Por favor, licenciado En nuestro mapa ¿Verdad? Ustedes, amigos de El Salvador Vienen acá En la parte sur Y el amigo de Costa Rica Y el amigo de Costa Rica Más allá del sur El país está prácticamente Entre El Salvador Honduras Belice Y esta parte de Chiapas De México Huehuetenango está prácticamente En esta esquina Que es la parte noroccidental Del país Wow Uf, qué palabras Qué léxico Norte y occidente del país Nunca la había escuchado Y prácticamente nosotros Cuando iniciamos el recorrido Iniciamos acá De la parte De la cabecera Del centro Podríamos decir Del departamento Y nos dirigimos Por la CA1 Buscando la frontera Bueno, es importante Mencionarle Toda la Mara Que nosotros venimos De aquí Desde Ciudad Guatemala Sí, sí, sí Y Soya viene de aquí Sí, manejando desde acá De aquí a aquí Después aquí Después este trayecto De acá fue larguísimo Fue para acá Porque estuvieron por acá En el río En Chiapas Que es el límite Entre Chiapas Y el departamento De San Marcos Cabalito 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 Sí, de ahí jalamos A Quetzaltenango Que está por acá arriba Y de ahí jalamos Ahí se vinieron Para llegar a Huehuetenango Ahí pasamos a Trenuncerote Y después De ahí nos venimos Para acá La Uy, es que estuvimos largo Puta, si le estamos Dando vuelta Guate, vos Ustedes vinieron Y durmieron acá En Chaculá Los que pues madrugamos Venimos a hacer El hoyo cimarrón Ah, se refiere que Buenísimo Comentario, la verdad Bastante acertado Bastante bien puesto No, o sea, es que Para tener el recorrido Completo Para tener el recorrido Completo Entonces Vimos el hoyo cimarrón Y luego Nos venimos a Laguna Brava No sé si hay algún Buen recuerdo El lugar favorito De Soya City No sé si hay alguien Encargado de nosotros Nos dejó pelando Todo el moco Ajá Y finalmente Nos regresamos Ese día El día 2 Para dormir acá Más o menos En esta parte Ahí dormimos Ahí Y ya empieza el área Huista Ajá Ah, sí, sí, sí Y ahorita ¿Dónde estamos? Y luego pues De la región Huista Venimos y Subimos toda la montaña Para cruzar los Huistas Y luego Todos Santos Por acá más o menos Está la Uf, apenas estamos aquí Sí Y ahora venimos Vamos para acá Sí, pero aquí todavía venimos Y dimos la vuelta Prácticamente para acá Increíble ¿Hasta dónde iremos Andamos prendidos? Estamos en el día 4 Ahorita O no sé Ya perdí la cuenta Pero seguimos aquí En Guate One Fire, señores Y luego Llego a descansar Y salgo para Sao Paulo Du Brasil Du Brasilero Ajá 15 días en Sao No Para que se quede tranquilo Hay que decirle que es mentira No nos dejo tirada Es que ya vi que anda serio No, hombre No nos dejaste No nos En el video Se ve que me ayudaste Vergo Sopa de cuento Sopa de cuento Es bueno Es bueno recalcar Mis hermanos chapines Que un cuento Le dicen Como nosotros Decir un volado ¿Vean? Un cuento Sí Pásenme ese cuento Sí, cabal Una cosa Un cuento le dicen Un cuento, sí Pásenme ese cuento En Costa Rica Le decimos Esa vara Esa vara Puede ser cualquier cosa Pásenme esa vara Ajá Madre, pásenme esa vara Ajá Y para nosotros Es un volado Un volado Pásenme ese volado Ajá Ajá No, la vara Es el pisto Una vara Una vara Es el pisto Y el pisto Otra monetización El pisto Le decimos nosotros A la harina Al billete Sí, son Le decimos la harina Ah, la harina Es Se llama la harina El billete Órale Todo el mundo Lo va a saber Espero que Todo bien Que se cuide Huele Huele Sabe como una sopa de res Pero se siente No le huele Como a la tripa De aquel taco Es que no Huele a tripa ¿Verdad? Huele a la tripa Sí, es como un sabor A tripa Sí Es que son vísceras Son vísceras De cordero Fabio me graba Está muy bueno Está bueno Está bueno ¿Verdad? Puesame una tortita Caldito de carnero Caldito de ternero Vaya cosa Te ayudo señora Gracias El otro caldito de carnero De nosotros Sí Con esta onda Tenemos Nos vamos a desayunar Mañana Hacerle por favor Los honores De moverla Ahí mi hermana Uff Mira esa papota ¿Qué más? Quitemos esto Quitemos esto Elote Zanahoria Huila cayote Uy Sí hombre Se ve Pero violenta El huesito Ufa nombre Se ve Pero Deliciosa Le vamos a entrar ¿Cómo es? ¿Qué caldón? ¿Qué caldón? ¿Qué caldón? Sí Sí Está Buenísimo Pruébalo ahí Para la gente Que lo está viendo 35 quexales 35 quexales Ok Mire como lo prepara Ese hombre Hoy en la noche Uno Full parazón Lóltima que falta El aguacate Uy ya Caldón Uy ya que rico Miel Este es Carnero 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 Que se necesitaban Ustedes Hace 3 días De la verguera Que nos pusimos Allá en Xelago No me gusta mucho La parte de comer Pero sé que estamos En pandemia Uy no se le vaya A llenar el celular Oiga Pero Qué rico hacer esto Mira Mira 24 horas Los reels Apenas salga Este último video De Costa Rica Ufa ¿Cómo está? Cuéntenos Nárrenos Don Soyaciti ¿Cómo se encuentra Esta carne de cordero? Esa carne de cordero Esa carne de cordero Esa carne de cordero Sí Siguiendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres tu cordero? Sí ¿Verdad? Uh Qué caldazo Qué caldazo Costilla a la barbacoa Yo Para eso Gracias 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 Un hombre Sí Ahí viene Así está bien Uh Muchachazo Cálticamente Es de chula Muchachazo Y me han traído La Soyita Me antojó Pero es que Este es Queso No es quesillo Normal No sé Es una forma Diferente De hacer Es de vaca Es de vaca Y se siente Fresco Fresco Como no tienen Una idea Vale Déjenme asimilar Este alimento Ah bueno Véanme a hartar Un rato Pues Ir con Marco Antonio Solís De fondo Estoy comiendo Como que Sí No me hartar En tres días Delicioso La cocina Está buenísima Miren los que Nos hartamos Bello Se siente Miren Está buenísimo Ahora Han traído Un churrasco Que igual Viene acompañado Con una de estas Bellezas No hay otra descripción El estofado De ternero Acá por favor Gracias Ah pidieron Estofado también Yo voy a quemar El cerote Miren Vamos a probar El churrasco Araya Dice que Él siente Que la oveja Le habla Pero Mentira Está deliciosa Tiene un sabor Ahumado Bien rico Pruebelo bien Cerote Cerote Estoy comiendo Todo de eso Pruebe Es esto Lo que estoy probando Siéntale Ese olorcito Que tiene la oveja Pero ya Cuando usted Está comiendo En su paladar Porque yo nunca En El Salvador Casi nadie Tiene oveja Entonces Ok Yo estoy mintiendo Cerote Porque usted Es de campo Y solo usted Solo usted Tiene ovejas En su casa Cerote No pero Tienen ese Tienen el En el paladar Se siente El olor De la oveja Es como que Si yo me ponga A decir Ah huelí a una vaca Y huele a la vaca No Si Señores Esto va a terminar En preito Vinimos a comer Y terminamos A vergar Bien señores Vamos con una toma Épica Al estofado Que se ve Bastante prometedor Ahorita Les he traído Diferentes tipos De cosas Para que ustedes Vean lo que venden Acá Y por lo menos El plato Que más me va gustando Aunque ustedes No lo crean El número uno Es El sopón O sopasa ¿Cómo es? Caldazo Caldazo Increíble Un caldazo Que se siente Que te llega Al corazón Segundo lugar Las costillas Están Hermosas Y Definimos El tercer lugar Con esos dos platos Pam Miren Que delgada Es la costilla De la oveja Me Vean Vean Delicioso Bueno No hay una carne Que yo le pueda decir Sabe a esta carne El que ha comido Tiene el sabor De una carne Que venden Ahí en Guatemala Que es Como de xilada ¿Cómo se llama ese? Las xilachas Podrían ser las xilachas Sí Pero esos son de res Sí Es similar Pero Pero Bueno Vamos con eso Con eso Terminamos Porque es una Gran hartada Señores La diferencia Aquí es El caldito Este Como siempre Yo me voy a pie Se ve muy desagradable Se ve muy desagradable Este guío ¿Tú te gustó? Como que me quedó Mucha carne Después el sarato Me está diciendo Que borre pedazos No voy a Grabar otra vez Es que No le voy a enseñar Todo lo que me estoy comiendo A la mara Déjeme grabar Ahorita Mira Yo veo el final Eso sabe Que lleva Como Como ¿Qué es lo que le echan Al mango? Pepita Victoria Ajá Sí, eso lleva Algunos chiles Conocer En pecado Está delicioso Tercer lugar Ganado De plano Que sabor Que tiene esta comida Todo en huevo de tenango De aquí para allá Con la comida Con la Que miren Que miren los pendejos Como que se están comiendo Y aquí el que salga Con el tenedor Señores La verdad Agradecido con la vida Porque hemos venido A Huehuetenango Huehuetenango Y hemos disfrutado De su clima Sus calles Su gente Y especialmente Pues agradecido Con los fans Que me dijeron Vení A este lugar ¿Cómo se llama aquí? Comedor Amparito Comedor Amparito A comer La especialidad En la casa Que es el cordero Número uno La sopa Recomendación De mi Dogor La sopa De cordero Increíble De ahí vienen Las costillas Y Después El Estofado Bendiciones Para todos ustedes Eso fue un video Más con el Dogor De Soya City Bien Por cierto Importante dato Si usted se viene Solo hay pago en efectivo O sea Traiga que exhala Solo cash Sí Solo como le dicen Piste Solo pisto Solo pisto Señores Sí Traiga efectivo Porque si no Se va a dar regreso Sin comer A la cama Y sin cenar